Continuamos y se viene nuestro espacio de noticias universitarias. Sí, vamos a seguir con la UNLAR que se viene, este espacio que nos damos en contacto estrecho para poder conocer a quienes son los candidatos y candidatas a rector y vice-rector de la UNLAR para que la gente también pueda saber a quienes van a votar el próximo 26 de octubre. Hoy nos toca la última entrevista, ¿no? ¿Con quién vamos? Sí, hoy vamos a charlar con el doctor Daniel Quiroga que es candidato a rector de la UNLAR justamente por consenso UNLAR. Doctor, ¿cómo está? Gracias por atendernos, por recibirnos. Muy bien, encantado de estar en contacto con ustedes. Buenas tardes. Bien, gracias. Arrancamos con las mismas preguntas que le hacemos a todos los candidatos, como siempre decimos. La primera es, ¿cómo se logra la calidad académica en la UNLAR según la mirada y la propuesta que ustedes tienen? Bueno, primero una respuesta corta, ajustándose a la normativa, tanto institucional como académica. Ahora la explico. La ley de educación superior define claramente cuáles son las funciones de la CONEAU en lo que se refiere a la evaluación de las universidades y a la acreditación de carreras, buscando el sostenimiento y el mejoramiento de la calidad académica. En esa función define la calidad académica como la necesidad de establecer profundas modificaciones y fortalecimiento institucional para cumplir con la calidad académica y para que la universidad cumpla con sus tres funciones sustantivas, que es la generación del conocimiento por la investigación, la transmisión del conocimiento por la enseñanza-aprendizaje y la extensión del conocimiento por la vinculación con la comunidad. Con esta mirada deberíamos hacer o debemos hacer, como hemos hecho con los equipos técnicos de nuestro Frente Consenso UNLAR, una profunda lectura de las recomendaciones de los padres evaluadores de CONEAU sobre la evaluación institucional del año 2018, donde claramente define las condiciones para hacer un fortalecimiento institucional y una mejora de la calidad académica. Nosotros hemos hecho esa lectura, hemos hecho ese diagnóstico y en función de ese diagnóstico hemos hecho los ejes de gestión para cuando seamos gobierno el año próximo para conducir la universidad. Doctor, también le queríamos consultar sobre la situación de docentes y no docentes y cómo se piensan garantizar los concursos en estos casos. Bueno, también primero una respuesta concreta, con ordenamiento institucional, con el respeto de los convenios colectivos de trabajo y con la redistribución adecuada del presupuesto universitario. En este momento hay docentes que, en lugar de estar en las aulas, están ocupando funciones en oficinas. En este momento hay graduados de alta calificación académica, adcriptos, que no pueden entrar a la carrera docente por la falta de concursos de ingresos abiertos y transparentes. En este momento hay compañeros no docentes que durante años están estancados en su carrera porque no existen concursos dentro del trayecto no docente. Doctor, otro de los temas que le preguntamos a todos los candidatos es si se puede lograr la reestructuración orgánica funcional en los próximos tres años. Respuesta corta, sí se puede. Explicarla. Primero, es necesario escuchar mucho, dialogar mucho con todas las personas que forman los cuatro estamentos de la universidad, cosa que estamos haciendo continuamente en el Frente del Consenso Unlar. Dialogar con las personas que ocupan los departamentos académicos y las carreras que ocupan las sedes regionales y las delegaciones, el hospital universitario, el colegio preuniversitario, los centros de investigación, las unidades didáctico-productivas. Recién segundo, después de ese diagnóstico, a partir del diálogo y de los encuentros, planificar la actividad para tres años, no para el corto plazo, para que de esta forma, y esto que hay que hacerlo entre todos, con toda la comunidad, nosotros tenemos equipos de gestión que están realizando ese diálogo y que están elevando, y ya tenemos las propuestas de gestión y de planificación para los próximos tres años. Porque realmente tenemos que dar a la comunidad riojana, a la universidad que necesita, y ese es un análisis y un trabajo muy pronto. Doctor, y en cuanto a la territorialidad, sabemos que la universidad es muy extensa, tiene sus sedes, sus delegaciones. ¿Cómo planean trabajar allí? ¿Cuáles son sus políticas académicas para el interior? Esos son uno de los ejes principales que tenemos en la gestión. La respuesta corta es dotar de autonomía funcional y de autarquía financiera a las sedes y delegaciones. Una respuesta más amplia es muy triste, al recorrer las sedes y delegaciones, escuchar a las personas que la conforman, que tienen una fuerte sensación de pertenencia, y escuchar y ver el deterioro y dilicio de las sedes, el abandono y deterioro de las unidades didáctico-productivas, el retraso en las carreras, las dificultades para desarrollar el contexto académico. Ellos consideran que no puede ser que sus carreras sean de una calidad académica distinta a la de la sexta sede, que es la sede capital. Ese abandono es muy profundo. Nosotros proponemos, ante eso, la autonomía financiera, la autarquía, y proponemos también estar presentes en las sedes. Nosotros hemos dicho en todas las sedes y delegaciones, que dos veces al mes, segundo y cuarto martes de cada mes, vamos a estar presentes, rector y vicerectora, los decanos departamentales, los departamentos tenemos que mirarlos de otra forma, son los departamentos los responsables, no el rectorado directamente, de todo el componente académico. Esos decanos de departamentos deben estar presentes en las sedes, junto con rector y vice, y junto con los secretarios del rectorado, que deben ser jerarquizados, integrados por equipos técnicos de no docentes calificados para reforzarlos, y estar presentes cuando se hable de deterioro de la infraestructura de los campos de deportes y los centros productivos, estará el secretario general, cuando se hable del deterioro académico, estará el secretario de asuntos académicos. Es decir, la presencia, la escucha, y el acercamiento de las sedes y de las delegaciones es una premisa para nosotros. Doctor, terminan los dos mandatos del profesor Calderón. ¿Qué ve como la principal virtud de estas gestiones y qué ve como el principal defecto de lo que han sido estos seis años de Fabián Calderón como rector? Quizás la respuesta que tengo que dar es muy simple. Los votos lo dirán y se verán en la elección. Pero quiero ser respetuoso a ustedes, respetuosos a este contacto. Yo creo que si algo se le puede criticar, durante esta gestión es la falta de cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo docente y no docente para la efectivización del personal, como lo vivimos nosotros desde el hospital universitario. Y para eso evita la carrera docente y evita la progresión dentro de la carrera de cada uno de los grupos, docentes o no docentes. También lo segundo quizás es el abandono o distanciamiento respecto a las sedes y delegaciones que se perciben en la presencia y se perciben en el contacto con estas sedes y con estas delegaciones. Yo creo que eso es lo que se podría decir. Lo positivo quizás sea haber trabajado junto con toda la universidad en establecer un nuevo estatuto de la universidad que permite cerrar una etapa anterior, caduca, obsoleta y poder hacer que nos llevamos un ambiente de respeto al estatuto y de respeto institucional. Doctor, le hacemos la última pregunta, como le hicimos a los otros candidatos, que tiene que ver con qué significa esta candidatura para usted y para todo su espacio de consenso. Bueno, para mí quizás no es lo más importante, pero en lo personal, yo soy un hijo de la universidad pública. Comencé en el colegio preuniversitario en Córdoba y continué ocupando cargos de gestión y rindiendo concursos académicos dentro de la universidad pública. Este es el momento de devolver a esa universidad pública que ayudó a mi formación todo lo que la universidad me ha dado y en un momento de mi vida en el cual ya puedo presentar una experiencia académica con un roce tanto nacional como internacional y también capacidades de gestión demostradas en los últimos cargos que he ocupado en la universidad. Quizás eso sea lo importante, pero también un poco cerrando el concepto, como para evaluador de la CONEAU, también quiero en estos tres años ayudar a garantizar la calidad académica de la Universidad Nacional de La Rioja, de sus carreras de grado, de sus carreras de posgrado y de toda la institución. Daniel Quiroga, candidato a rector por Consenso UNLAR, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme a este encuentro. Abrazo grande. Gracias. Ahí estaba el candidato a rector. Hemos repasado los cuatro candidatos a rectores, ¿sí? Sí, ya los conocimos a todos. Habrá que preguntarle a nuestra productora cómo continuamos después con este espacio. Claro, sí, nos quedamos ahí. No lo escuché todavía. Con la UNLAR que se viene. Exactamente. O hablamos nosotros y opinamos de la UNLAR que se viene. Bueno, puede ser. En cualquier momento. Todo esto para dilatar. Sí, porque creo que... Mire cómo le hago. Váyase. Está llegando. Ahí se siente en las cajas. Está llegando con varios colores en las cajas.